Es que aquí está Marigena echándome broma, ¿cómo están ustedes? Por supuesto, ¿cómo estás mi amor? ¿Cómo se empiezan las mañanas con alegría, Poy? Con lo más sabroso que tiene portada, que es la cocina. Vamos a ver, ¿qué vamos a cocinar hoy? Porque hoy tiene, recuerda que estamos en la semana de los 5 ingredientes y vamos a ver si tú, tú dices que no es un reto, pero yo sí lo digo. Bueno, pero yo te digo que yo amo cocinar en horno, por eso decidimos hacer este molde relleno con, ¿cómo se llama? Cebollita caramelizada. Es un molde de carnaje que tengo la boca hecha agua, pero el pollo dice que es un reto porque son solo 5 ingredientes. ¿Ahí lo están viendo en pantalla todos los ingredientes? No, yo digo que es un reto solamente porque los niñitos se lo coman. Bueno, y los niñitos y los grandes también, porque yo, Dios mío. Vamos a ver. Bueno, tenemos aquí nuestra cebolla. Yo veo aquí como 15 ingredientes. Bueno, Poy, mira, porque tenemos la transformación de la cebolla, la cebolla que no ha sido cortada, la ha cortado y la que ya está caramelizada, ¿verdad? ¡Qué bueno! Importante eso. Tenemos zanahoria rallada, cebollín picadito y una salsa de tomate, que el tomate sería nuestro quinto ingrediente, pues la carne y ya está. Manos a la obra, pero vamos a empezar con la cebollita. La vamos a poner a caramelizar en nuestro sartén con el aceite calientico hasta que empiece a dorarse. En lo que esté dorada, le vamos a agregar un poquito de agua. Aquí sí le agregamos la sal al comienzo para que ella ya empiece a botar todos sus líquidos. Y comenzamos con la preparación. Esto no es sencillamente que mezclar todos los ingredientes y luego vamos a ver cómo lo vamos a colocar, tranquilito, en nuestro molde que es la parte más importante. Aquí le vamos a agregar la sal. ¿Esta carne no tiene nada? Nada, nada, absolutamente nada. Está un poquito quemadita allí por el frío, pero más nada. Le colocamos nuestro cebollín. Me encanta ese cebollín. Y la zanahoria. Y los otros ingredientes, claro, los otros ingredientes son para cuando lo tengamos puesto en nuestro molde. Entonces vamos a empezar a integrar todo esto para que nos quede una carne bien gustosa. Y es bastante sano, ¿no? También. Muy, muy sano. Muy sano. Pero tú siempre todo lo que cocines es sano. Libre de grasa, libre de todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a necesitar un molde que vamos a engrasar con aceite. Poquitico de aceite. Y aquí vamos a poner nuestra mezcla. Y en el centro le vamos a colocar la cebolla caramelizada, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, no se puede con mantequilla, ¿no? No, preferible. No, preferible. ¿Va con poquitito aceite? Preferible sí, porque es una capita muy finita. Ok, entonces ¿cómo se llama este plato? Porque yo le puedo decir ladrillo de carne molida. No, ningún ladrillo. Molde de carne relleno con cebollas caramelizadas. No, pero es muy ladrillo. Bueno, no importa. Bueno, es que es la cebolla caramelizada. Esta receta buenísima. Nos vamos con nuestra queridísima y bellísima Omariel. Él nos llegó de afuerísimo. Oye, aquí lo que yo tengo es hambre con esta receta de solo cinco ingredientes. Esta carne rellena con esas cebollas caramelizadas. Esto huele exquisito. Bueno, aquí está la cebolla caramelizada. Fíjense ustedes que no tiene un color parejo. ¿Cómo vamos a hacer que eso se empareje? Sencillo. Luego que la tenemos dorada, le vamos a agregar un poquitito de agua y ella automáticamente va a empezar a unificar el color. Agarrar el mismo color. Sí, así que aquí la vamos a dejar. Además que el sabor de la cebolla quemada no es muy agradable. No, porque se pone amarga. Así que la vamos a caramelizar. Así es. Lo que hicimos fue colocar una parte y la llevamos hacia los bordes. Ahora le vamos a colocar en el centro. La cebolla que ya la tenemos lista. Suficiente cebolla caramelizada y que esté fría, por favor. Perfecto. ¿Por qué caliente no se puede? Bueno, porque entonces empieza la cocción dispareja y queremos que sea completamente pareja. Perfecto. Queremos que toda la carne tenga la misma temperatura al momento de llevarla al horno. Esto es una comida muy saludable. Y muy rica y la acompañamos ya con una ensalada y estamos listos. Sirio para un almuerzo, para una cena, porque tiene la proteína, los vegetales, es súper completo. Entonces, bueno, vamos a colocarle nuestra carne arriba para cerrarla. Es como una especie de pasticho de carne, ¿no? No. ¿No? No, no, porque no es por capas. Fíjate tú que esto es lo interesante, que no es por capas, sino sencillamente la hemos estirado, le hicimos un molde, pues, y la rellenamos. Eso es todo. Perfecto. La hacemos bien bonito, con paciencia, en casa. Para que no se nos salga la cebollita. No, no se nos va a salir nada, sino que bueno, el tiempo aquí, tú sabes. Es oro. Pero lo logramos. Miren, aquí está. Ahí está. Listo. Lo emparejamos bien por los lados para que no nos vaya a quedar después un borde todo más tostadito. Y lo que vamos a hacer es bañarlo. Vertir la salsa. Con esta salsa de tomate. Esta salsa de tomate es básica. Tomate, cebolla y sal. No necesita más nada porque recuerden que después ella se va a integrar con los sabores de la carne, el cebollín, etcétera, etcétera. Va a un horno a 350 grados por aproximadamente una hora, hora y 15 minutos. La colocamos sobre una bandeja y listo. Yo le pondría un poquito de queso por arriba para gratinarla, también podría ser, pero son cinco ingredientes. Bueno, aquí tenemos nuestro molde que ya está caliente, lo llevamos al horno. El resultado final. Sí. Vamos a abrirlo. Perfecto. Y la carne está en su punto. Y suavecita. Suavecita, que es sabrosa. Suavecita. Ahí está, lo acompañamos, como dice María Eugenia, con una buena ensalada, con unos cazabitos, con lo que usted quiera, sirve para un almuerzo, para una cena o también como una especie de antipasto también, antes de comer, ¿no? Para los invitados. Mira, inclusive, cuando nos vamos de día de playa, este es un molde de carne que se puede comer frío, así que no... No necesita estar caliente. Lo van a hacer un sándwich bien rico y listo. Así es, súper fácil con tan solo cinco ingredientes. María Eugenia, ¿sabes qué? Hay una información que nos llegó con Mariela de afuera. Eso es.